Música Con ustedes señores, Torito Ahí está el caballo chaqueño Donde va a hacer una partida De 280 metros Versus muñeca Barbie señores Aquí en el Impico Lañata Ahí está Torito Ahí está la yegua muñeca Barbie señores Diciendo presente Acá en las instalaciones Del Impico Lañata Donde va a hacer una partida de 280 metros Versus el caballo chaqueño Torito señores Con ustedes muñeca Barbie Con ustedes Torito Ahí está Ahí está con ustedes señores Torito a través de las cámaras de González Turro Ahí está el crédito chaqueño Para vivir este gran clásico interprovincial La última carrera de la jornada En perfectas condiciones La atleta Ahí está Torito Ahí están señores En partidor Muñeca Barbie Y Gatera número uno Torito Gatera número dos Para vivir este gran clásico interprovincial El último de esta hermosa jornada turfística Que vivimos Hoy aquí en el Impico Lañata Uno de los Impicos más convocantes Del departamento de Anta Y de la provincia de Salta Torito Muñeca Barbie Muñeca Barbie Torito Donde van a hacer una partida de 280 metros Esperando con paciencia Mientras los parafraneros trabajan ahí Para que sus ejemplares Hagan la mejor partida posible Ahí está Ahí están Trabajándolo muchachos Muñeca Torito Torito muñeca Ahí están señores Esperando con paciencia Para vivir esta última carrera de la jornada Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Muñeca Torito Preparándose Esperando la orden del partidor Para vivir este gran clásico interprovincial El último de la jornada Que vivimos Aquí en el Impico Lañata Donde van a hacer una partida De 280 metros Largaron 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 Este gran clásico interprovincial Muñeca Torito Tu Torito muñeca La yegua Cómodamente Señores Sí señores Ganando Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco La condujo a la victoria El amigo Cera señores Se quedó Con esta última carrera de la jornada Muñeca Barbie Muñeca Barbie Se quedó con este último clásico interprovincial La condujo a la victoria El amigo Cera señores Mucha felicidad Y a toda la barra Cerita querido ¿A quién le dedica el triunfo? El triunfo se le dedica a toda la barra Mi amigo Bubo A Nico Gracias mi hermano Bueno señores Así damos por finalizada Esta hermosa jornada turfística Que vivimos hoy Acá en el Impico Lañata Uno de los Impicos más convocantes Del departamento de Anta Y de la provincia de Salta Los invitamos Para el próximo Sábado 9 Allá en el Impico Las Margaritas Impico Coca Villalba Con otra hermosa jornada turfística Grandes carreras Grandes polla Y grandes clásicos señores Será hasta la próxima Chau ¿Qué habrá pasado con el amigo Cera? ¿Qué habrá pasado con el amigo Cera? ¿Qué habrá pasado con el amigo Cera? Que no se lo hizo No arrepent ännuja No arrepent No arrepent El amigo Cera ¿Qué habrá pasado con el amigo Cordeón? Gracias por ver el video.